Mira, soy como una sirena Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Hoy os traigo Under the Waves Bajo las olas Doy las gracias a Quantic Dream por haberme facilitado un código y poder jugar a esta aventura Después de haber acabado la anterior de For Solis que hicimos de aventura, pues os traigo esta que es una mezcla entre aventura y algo de survival O sea Es como un Subnautica pero sin ser tan, tan, tan survival, ¿vale? O eso es lo que tengo entendido Ahora lo veremos Ahora lo veremos Es una aventura bajo el agua como podéis ver y que requiere algo de de recoger recursos o algo así, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto, ¿eh? O sea que tampoco me hagáis mucho caso Ya sabéis que yo los juegos los los descubro con vosotros Entonces nada Haremos una serie porque estos juegos me gustan mucho Vamos a ver opciones Es recomendable jugarlo con mando Yo no tengo el mando conectado O sea que este, este vídeo lo jugaremos sin mando pero si veo que realmente se puede meter mando pues o sea si mola Vale, lo tengo a 4K pantalla ultra es que tampoco me deja modo calidad no me deja tampoco vale, pues atrás vale está en español como lo podéis ver está en castellano pero las voces están en inglés Así que le damos nueva partida y vamos a disfrutar de esta aventura bajo el agua Ranura vacía ranura vacía ranura vacía Muy bien Elige un archivo de guardado para la nueva partida Bueno, primero, ¿no? Elige una pegatina para guardar la partida Esta pegatina será visible en tu traje de buzo Ah Pues esta Sea Squad Mola esta Hay tres tipos de hombres Los vivos Los muertos Y los que navegan por el mar Vaya frase Fais de Capsule 12 Capsule 12 Come in You there, Stan? I'm sorry Who is this? Ah There he is Hmm Why, if I'd known the big man himself was running my orientation I'd have put a tie on Ah, there's gratitude for you Eres la mejor forma de unidad en unidrencia y él habla de vestir. ¿Cómo estás, viejo hombre? Viejo de verdad, pero bien, feliz de haberte vuelto. Sí, bueno, probablemente eres el único. Vamos a tener este vestido calibrado, ¿ok? Dronear en mi primer día sería embarazante. Quiero decir, las escuelas solo. Las escuelas fueron aprobadas por el equipo de prep. El equipo de prep. Se ve muy bien. Tengo que estar pendientes de los colegios. No solo un problema de eso. Pate las escuelas con tecnología de corto. Ajá. Solo significa que hay más que pueda pasar. Olvete de eso, estarás bien. Bien, última cosa, el helme de mickey check. Check, check. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Eso lo hará. Entonces, ¿qué tal, hombre? ¿Estás listo para volver al azul? No tienes ni idea. Ok. Bien. Justo como en entrenamiento. Bien y fácil. No vamos nadando. Vamos andando, dios. No olvides. No olvides. ¡Espide tu oxigeno. No intento que la extracción de la escuelas. ¡Muy bien! ¡Para caminar! ¡Para caminar! ¡Para caminar! ¡Para caminar! ¡Para caminar! Entra en el búnker. Bueno. Hola, chicos. Ha sido un tiempo. Tengo que mantener pulsado. ¿Eso qué es? ¿La O? ¿La D? Ah, la D. Eso está mal, tío. Eso tienen que arreglarlo. Está muy alto la música. A ver, un momento. Está muy alto la música de fondo, ¿verdad? Audio. Voy a bajar. El volumen en general lo voy a bajar y la música... Las voces lo vamos a dejar así. A ver qué tal. Sigue estando alta la música. Voy a bajarla un pelín más. Ok. Voy a bajar. Voy a bajar. Voy a bajar. Se ve que está siempre activo. Vale. Lo oxígeno es lo de la izquierda. Quiero tener el HUD. El HUD este siempre activo. El HUD. 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 Ay, vale, vale. pit pizza. De muy grande... es un tubo para el freno. Hay un código de los sistemas en estos partes. El garaje es otra parte de la facility. ¿Ves esa puerta debajo de los fans? Voy a tener que subirlo. Tienes que subirlo. ¿Cuánto aire tiene este vestido? Tienes que subirlo de nuevo. ¡Claro! Si te vayas, enviaré un drone después de ti. Ellos han tomado peor. Vale, no están aquí. A lo mejor están en el otro lado. Vamos a tirar. Llega la encar. Vale, a ver qué pasa ahora. Pulsa F para nadar. Vale, las botas. Control, nadar hacia arriba. Abajo. Para arriba. F para atracar. Pantel para acelerar. Ah, si. Ok, ahora hago así. Anda. Mira que bien. Pantel pulsado para acelerar. No lo he hecho, tío, lo de acelerar. A ver, vamos a acelerar. Tengo pulsado. Ah, si acelero. Ah, mira como aceleró. ¿Y aquí podría ahora explorar esto o qué? Mira, soy como una sirena, tío. Estás tu, que aún me pegaré. Le doy a la F. Muy bien. Perfecto, entendido. Bueno, tío, se dice, ¿no? ¿Es para nadar? ¿Dónde está la otra? Ah, tengo que subir ahí. Vale. Puedo nadar. O puedo irme por aquí. Vale. Ok. Ok. Tienes que irme por aquí. Oh, sí. Estas oxígeno. Dos pasos adelante, como usual. Me olvidé que las integraron en el entrenamiento. Muy impresionante, Tim. En su resupción de oxígeno. No tienes ni idea de cuánto de dolor esas cosas eran para trabajar. Me las he cogido todas. Y ahora, la Q. Mantén pulsado Q. Mantén pulsado Q. No te vayas en esos cazos limpios, pero no. Las Unitrenches están obligadas a una operación mínima de impacto. También, nunca sabes. Puede venir en cuenta. Zona de desechos de plástico. Vale, pero esto que... ¿Qué me pone esto? Un montón de desechos de plástico en la superficie. Aquí son relativamente pequeños, pero Emma me habló de una zona así. En el Atlántico, que se extiende cientos de kilómetros. Cientos. Es difícil imaginarlo. De hecho, el año pasado, ella decidió acudir a una protesta multitudinaria contra este tipo de contaminación, junto con algunas ONGs como Surf Rider. Por supuesto que un gran grupo de ejecutivos del petróleo, como Unitrenches, estaba allí también. Acabaron enviando a sus fuerzas de seguridad privadas para disolver la manifestación. Ok. Ordenar por fecha. Mostrar imagen. Espacio. Ok. Vale. Encuentra a Moon. Vale. Pues vamos a encontrar a Moon. ¿Pero dónde tengo que ir? Aquí. Para abajo. Para bajar. ¿Aquí? Eh... ¿Dónde tengo que ir? Allí hay... A lo mejor tengo que... Es que me está diciendo para aquí, para la derecha. Es que puedo subir más... Ah! Vale. Ok. Vale, vale. Vale, vale. Oh, ¿qué estábamos? y ahí está, la luna la lluvia de Unitrenche ¿verdad? no, ella es un pedacito pero suficiente para el tipo de ti realmente ayuda a la ansiedad, viejo estoy jodiendo ella es un pedacito ahora eres un pedacito de Unitrenche serviciero, no hemos pagado pues igual con mando si que se juega mejor debes desbloquear esos pedacitos primero, obviamente un par de botones en cada lado ya sabes el pedacito desbloquea a Moon hay algo ahí, hay algo ahí porque creo que está fuera, ¿no? ¿está aquí o...? oh no, esta es la base de entrenamiento para chicas tengo que ir desbloqueando used to work in the real deep way down in the original site count yourself lucky we don't need you down there alert I mean it vale, ahora por donde se entra aquí ahora se entra por debajo, ¿no? ok, bueno, ¿vuelvo aquí? ah, por arriba a ver, le estoy dando a la E o tengo que darle a la F que rápido no te has quitado el traje de tu no, no, no había sentido Venga, acelerar. ¿Va a subir y bajar? Acelerar, frenar, supongo que puedo ir para atrás. La R, muy bien. Estaría el mapa. Hostia, tiene fuel. Llega al módulo vital. Supongo que podremos venir más tarde aquí. Hostia, cómo se mueve, o sea... Oh, qué bueno. Aquí hay más. Mantén pulsado para acelerar y para bombardear. Son patrulleros. Puedes usar el sistema de sonar para acelerar tu posición. Debería hacer que se pierda un poco más difícil. ¿Ve? Estoy llegando ahora. Creo que esto gasta. A ver, ¿se recupera? Igual es solo el boost. No, 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 se recupera, lo gasta, lo gasta. Vale, vale. Zona hogar 1. Aquí pego la picada. O sea, si quiero ir para abajo, yo le doy un toque a la W. Si quiero ir para arriba, le doy a la S un toque, otro toque, otro toque. Y ya se pone. O sea, no es manteniéndola. Planos de creación. Una cosa. Y esto tendré que salir de la... De la de esta y del rollo. Voy a coger los planos, ¿no? Seguro. Los cojo así, ¿no? Tengo que salir. Vale, bueno, ya lo veremos. Vamos a hacerle caso. Vamos a llegar. Planos de creación. O sea, que también hay... No puedo estar ahí. Moon va a funcionar como un hielo. La procedura puede ser un poco fiddly, así que... Solo, eh... Puedes hacerlo lentamente. No me preocupes con el drone ahí. Es asignado a los trabajos y demás. Pero, eh... No intento ir a hacerlo. Vale, vale. Bombardear es para... Aterrizar. Vale, me puedo mover... Vale, perfecto. Y ahora... Bajo... Ah... Vale, vale, vale. Se giran los de estos. Vale, perfecto. Y al girarse... La W hace que va. Ah, mira, ya se ha optado. Se cambia súper rápido el colega. Vale, ahora... Eh... ¿Dónde me tengo que ir? Aquí tengo que tocar algo... ¿Ves? Vale. Ah, vale. Por aquí. Perfecto. Ok. Eh, me está molando, eh. Me está molando. Me está molando. Me encanta. Get that suit off and call me on the radio when you're inside Just gonna Sit for a second It's uh This is all Hey Take your time Been a big day Yeah Thanks Tim No worries See you inside Okay This It's not as bad as I expected It's actually Okay Cozy Llamada de radio Contesta la llamada de ti Bueno nos llamamos Stan Y somos un tío que nos acaban de mandar aquí todos solos Para levantarte para cambiar la vista La vista Ah ¿Está bien? Hey Tim Finalmente Okay Now the fun part Press that button over there on the panel Is that the light switch? You'll see New user identified Stanley Moray Level 3 worker Welcome aboard Stan Meet Mercury The newest addition to the Unitrench family Ah A talking computer Merck's a glorified calculator But he'll help with the admin and the like Just don't expect any debates on the meaning of existence or anything A lot of humans You're worth it Stan Only the best for Unitrenns employees Only the best for UnitRens employees Ah Uh huh What do I think you're joking? Assets You're joking I'm offended lad I'm offended lad Put your hands up 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 All rooms now unlocked I'll give you a moment Ah Put your hands up ¿Tienes que hay otras posibilidades en tu llamada? Me tengo un buen trabajo. Por cierto, empezar con la sala de almacen. Seguire que tu comida llegue en un pie. Al menos parece que la sala de almacen. Bien. Emma, me gustaría unos shots de la vida de la vida aquí. Objetos perdidos. Cámara. Ah. ¿Y esto qué es? Registro. Ah, vale. Todo lo que tengo que hacer, ¿no? Ah, no. Misiones de fotografía. Fotografía, una tartuga, no sé qué. Vale, ok. Tenemos misiones. Esas son secundarias. Estas son secundarias. Esto lo ves. Vale. Y este es el almacen. Lo ves. Vale. Misiones de fotografía. Vale. Misiones de fotografía. ¿Quién te habita el sitio? El resto de los días es tu propio. Hazte a casa. Tienes un descanso. Tienes un descanso. Amanhã llegamos a trabajar. No, niña. No, Tim. No, Tim. Probablemente deberías entrar. Con Emma. Vale. Tiempo libre. Llama a Emma. Vale, sí. O sea, nosotros trabajamos para... Ordenador. Trabajamos para la empresa esta petrolera, ¿no? Hmm. No malo. Considerando lo que he pasado. Para... Para poner caras. Me cago en diez. Jajame. Podemos poner caras. Muy bien. Salid. Vale, ok. Podemos pegarnos una rutita, ¿no? Después del día. Vale. Podemos pegarnos una rutita, ¿no? Tendrás... Eh, no vamos... Un momento. No vamos... Vamos a mirar antes de acabar en la habitación. ¿Esto qué es? La cocina. La cocina. Esto es tan bien hospitable. La televisión y todo. Sí. Hmm. Sí. Esto lo hará bien. Poder levantarte. Cambiar vista. Coño. El tiempo. Cinco cable. No me ha quedado muy claro la Emma esta quién es, eh. Si... Si es su hija. Su mujer. Su hermana. Eso podría ser un problema. Ok. Supongo que podremos ir mejorando, ¿no? Pues si tengo planos de construcción y eso, podremos ir mejorando esta base, entiendo. A ver, voy a hablar con el colega este. A ver si me dice algo. Hola. User. Stanley Moray. Vale. Va a ser poco... poco... hablador este, ¿no? Sí, pero el ordenador es ese, ¿no? Esto que estoy mirando ya. Ahora la llamo, amigos. No te preocupes. Vale. Voy a sentar para descansar un poquito. Para levantarte, para cambiar vista. Muy bien. Vamos a estar muy solos aquí, eh. Puedo dormir, pero vamos a llamar primero, obviamente. Vamos a ponerlo así y vemos a los dos, ¿no? Vamos a poner la vista. Ah, bueno. Un poco más complicado que un teléfono, pero... Creo que estamos bien para ir. Hola, soy Emma. No estoy aquí en el momento. Obviamente. Así que, hago la cosa después de la cosa. Ah. Llevo. Hola, Emma. Es Stan. Quiero decir, es... 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 Es una hora que te mando esto. Pero... Ah. No sé. No sé. No sé, no sé. Se acercó a su mujer, ¿no? Ah. No sé. No sé. Ah. No sé. Pues parece que es su mujer. Entrada de diario. Me han dicho que debo llevar un registro. Notas personales, problemas, cosas así. Por lo visto ayuda a mantener unas condiciones emocionales estables. Les tomaré la palabra. Este es mi segundo trabajo como buceador. El primero, viviendo en las profundidades. El módulo vital está muy bien. Hay un televisor. En serio, no sé qué escribir aquí. Supongo que me siento bien. Es agradable estar aislado. Lo necesitaba. Y ahora aquí lo que tengo es llamar a Emma. Las fotografías cuando las haga. Tiempo libre. Misiones rutinarias ahora mismo no tengo. ¿Pero por qué sigue esto aquí? Misiones completadas. Ah, vale. Entramos. Vale, pues nos vamos a dormir, ¿no? La sincronización de la voz y el movimiento de los labios está fatal hecha. Las cosas como son. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué es esto? Esto no es correcto. Esto no es. Por aquí van a haber tiburones, obviamente. Mira, pinchando al cangrejo. ¿Puedo nadar? No me deja quitar la F. ¿Cómo anda, no, tío? Anda un poco para tu sillo, ¿no? ¿Qué pasa? Igual tengo que ir... Vamos a seguir ahí, aunque solo el camino está cerrado. No. No. No aquí. Vale, esto es algo que le pasó, ¿no? Un accidente. Un accidente de carretera. A lo mejor murió su hija o algo y por eso se han separado. La mujer y él, ¿no? O algo así. Acabo de ganar un trofeo de completar el primer día de trabajo. Día 2. Rutina. Zona hogar 1. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue eso? Primero día de aquí y ya los sueños malos. Vamos a darle de comer a la planta. No voy a ir al lavabo. Aquí, pues sí, me voy a lavar la cara. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti, Jess? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? Esto va a ser fácil. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? Buenas tardes, Stanley. Es 7.32 am. La segunda, el 27 de marzo. Espero que tengas un día productivo. ¿Qué pasa con ti, Rick? ¿Hay algún café en esto, Rick? Checking. Sí. 10 kilogramos de café instantáneo. Bueno, perfecto. Aquí, cafetería. Preparar café. ¿Nos vamos a preparar un espresso, no? ¿O qué? Uh, aquí hay algo nuevo. Opa. Bueno, vamos a ir a por el café. Salto. Ahora limpia la taza, ¿no? Madre mía. Sí que tiene... Capacidad la taza. Está vacía. Está vacía la taza. Está. No he estado. Está soñando todavía. Muy detallado. La área parece bien mapada. Suena como que Tim se llama. Emmett le encanta esto. Buenas tardes, Tim. Ahí está. ¿Cómo fue la primera noche? Está... Está bien. Sí. Si la whole giant oil conglomerante no funcionó, Unichrench tiene un futuro brillante en mattresses. Solo lo mejor para nuestros propios propios. Ahora, ¿está listo para terminar el día? Raring. Entonces, vamos a ir al trabajo. Oh. ¿Oh? Simple as that. Simple as that. See you out there. Vale. Acepta misiones rutinarias. Dos misiones nuevas disponibles. A ver. Limpieza de algas. Recoge algas verdes. Vale. Se ha detectado una especie extraña en los jardines de algas. Dirígete allí y recoge las algas verdes. Y una pequeña fuga. Igual voy a la fuga primero, ¿no? Los drones nos informan sobre una fuga cerca de la refinería. Encuéntrala y repárala. ¿Y por qué? Ah, porque sigo teniendo la... Hostia, las misiones cumplidas me las podría quitar por aquí. Vale, ok. Encuentra la fuga. Pues primero vamos a por la fuga, pues ya está. Entonces hay que salir. Encontrar la fuga. Mientras baja las escaleras, se pone el traje. La fuga está en la quinta puneta. O sea, que tengo miedo. ¿Qué es lo más difícil de hacer en la naturaleza? Todo se despega aquí. Es solo una cuestión de tiempo. Bueno, ahí está la vista, al menos. Dije que querías salir. No hay más allá que esto. Es así. Vamos a ir a la fuga, ¿no? No hay más allá. Just keep your head on. You'll get lost. ¿Norcas? ¿Puedo hacerle unas fotos? No. No. Sí, 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 sí. No me sorprende. ¿Y esto qué es? ¡Tiburones! ¿Qué hago aquí? ¿Le doy a la Q? Ajustes. Salir. Hacer fotos. Salir. ¿Qué haces? Ajustes. Altura, inclinación. Hostia, puedo hacer fotos guapas, ¿eh? Vale, ok. Encuentra la fuga, venga. Ah, aquí está, es esto. Vale, no me voy a atacar a nadie ¿no cabrones? Vale, ¿y cómo salgo...? Hostia, vale, tenemos que ir, sigue la tubería. ¿Hay más de una fuga o qué pasa aquí? Fiesta guapo, es relajante ¿eh? Vale, ¿y qué quiere decir eso? Apaga el controlador de flujo de petróleo, vale, ¿y cómo lo apago? ¿Cómo salgo? ¿Con la E? ¿Con la F quizá? Sí, vale, con la F. Tenía una cosa que te podrían decir. Mira, vamos a pillar esto y... ¡no! ¿Y estos tienen que pasar tan cerca? Seguro que habrá peligros ¿eh? Sí, eso, ponte a pegar golpes de cargas en tu traje. Se queda esto aquí en medio. Vamos a apartarlo un poquito ¿no? Sí, esto es como un cerdo. El agua es malo. El fuel para el fuego. Ah, ¿tengo que darle para la derecha? Vale, ahora ya no me indica lo que tengo que hacer. Porque me acordaba de la otra rueda, tío. Tengo que darle a la derecha. Uff, estamos perdiendo la señal, ojita. Vale, ¿ahora qué hay que hacer? A ver. Fauna. Ah, mira, le he hecho una foto a un tiburón azul. Ah, muy bien. Son unos animales muy bellos. Son brillantes, elegantes y dan un poco de miedo. Aunque no hay mucho de lo que asustarse, pese a lo que se ve en algunas películas, solo existen unos 10 incidentes registrados de mordiscos de estas criaturas. Afortunadamente no están en peligro de extinción, aunque tampoco se les va demasiado bien. Tampoco les va. Todavía es muy popular pescarlo, bla, bla, bla. Vale, entonces... Vale, ahora tengo que hacer la limpieza de algas. O sea, he cumplido la otra, ¿no? La pequeña fuga, vale. Pues ahora tengo que hacer limpieza de algas. Ahora. Vale, vale, perfecto. Vale, empiezo de algas. Área de jardinería. Vamos a meterle castaña a esto. Mola el escáner, tíos. Ah, bueno, sí, entiendo, completamente. Tendría que salir, supongo, ¿no? Recoge algas verdes. Ah, recursos naturales. No, eso es nada. Ah, de verdad. Horrible. Es verdad, pero también produce un gran substantial del O2. No lo sé, puede que se acuerda. Tendría que ser el uso de esto. Vamos a recoger 15 eh. El oxigeno cada vez que entro en el... En el submarino se... Próximo día con mando, tipo. Próximo día. Oh... Oh, wow. Hola. Déjame mirar. ¿Joe? Sí. Hola. Hola, ¿tú? Él es bastante la celebridad alrededor de estas partes. Me parece que se ha perdido el resto de su parte mientras... ...el juego que tenga que estar todo el rato dándole. ...la visión completada, pero yo voy a pillar más. Definitivamente tiene sus perros. Volviendo al modulo de vida por ahora. No quiero que te deshacen. ¿Que puedo hacer algo con ella? ¿Tim? 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 Voy a darle una foto. Espérate, voy a darle una foto. Espérate, voy a darle una foto. Ah, no, no. No, me he metido oxígeno. Me he metido oxígeno. ¿Cómo cambio? Me cago en la leche. Me he metido oxígeno. Creo que estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Perdona por eso, ha sucedido de tiempo a tiempo. Ahora, herramientas. Hay una tienda de fabricación en la habitación que ha sido activada. Sí. Noticé antes. Me he metido una foto. Normalmente tendríamos los blueprints de inmediato para ir, pero estamos corriendo un poco detrás. Me he metido un poco en la habitación. Me he metido el puerto. Aquí hay algo para coger, pero ya lo cojeremos. Ahí está. Estoy un crack ya. ¿Cómo que te voy? Encuentra planos de creación Ah, coño Tengo que encontrar planos de creación ahora ¿Y esto qué es? ¿La casa que está aquí en medio? ¿O qué es? Planos de creación Pues lo vamos a dejar aquí Cracks A buscar planos de creación Ah, bueno, pero es que es tan cerquita Es que podría haber ido Tan cerquita, tan cerquita Vamos a cogerlo Voy a ir a aquel Que es el que está más lejos Porque estaban los tiburones por ahí, ¿no? Nueva receta de creación Para una mesa, creo que ponía ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué tal? No hay mierda en los océanos, tío Vale, quite reparaciones Vale Vamos dentro y a craftear Vale, vamos a abrir esto Ah, mira Los planos se van desbloqueando aquí Perfecto Vale Uf, pues esto va a tener tela, ¿eh? A ver si graba partida Pues un like si os ha gustado este primer contacto con el juego Under the Waves Vale, ha grabado Vale, ha grabado partida Próximo día veremos el tema del crafteo A ver qué tal Está guapo Está guapo Porque es tranquilito Tal Necesito probarlo con el mando A ver A ver qué tal Así que si os ha gustado Ya sabéis Darle al dedito para arriba Hostia, la foca esta nos va a acompañar, ¿eh? Constantemente Tiene pinta Ya tenemos a Matilde Nuestra foca Matilde Podéis suscribiros Dejar vuestros comentarios Y creo que haré serie Creo que haré serie Nada más Daros las gracias Hasta la próxima Mesa de creación está allí Es donde tengo que ir Y este hombre me dice algo Tienes menos conversación, tío Tienes menos conversación